El Consejo de Promoción Turística de Yucatán pidió cambios en el Patronato CULTUR, solicitó que esa dependencia informe de sus ingresos y egresos y que permita a los empresarios del ramo participar en sus decisiones. En rueda de prensa, Eduardo Seijo Solís, presidente de esa agrupación de empresarios, señaló que en la venta de boletos de entradas a las zonas arqueológicas, CULTUR capta más que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no solo porque sus cuotas son más elevadas, sino también porque no aplica excesiones los domingos como hace el INAH. Dijo que en los últimos cuatro años, la cuota que cobra cultura a los turistas extranjeros subió 140% y en menor proporción creció la tarifa para visitantes nacionales. Sin embargo, no hay correspondencia entre el aumento de ingresos de CULTUR y lo que este invierte en infraestructura y servicios para el turista. Como ejemplo de ello, citó el parador turístico de Chichen Itza, que no ha mejorado en los últimos años. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.